Hola amigos de Punto Firme Music, yo soy arroba la valbuena y en este momento nos encontramos en una rueda de prensa de un artista, pero que artista, rey de la taquilla en todo México y quiero que vean, nada más todos los medios de comunicación, dándonos su testimonio de primera vez acá en Colombia y no se lo pierdan, porque nos vamos con pregunta y obviamente con un pequeño concierto que le está dando a todos los medios de comunicación. En el que se presenta, ferias, bailes, plazas, palenques y auditorios de talla internacional, lo que le valió para ser nombrado como el rey de la rey de la taquilla y de la taquilla, y no solo en México, sino que logró convertirse en el primer artista regional mexicano en abrir camino en los primeros recintos de los Estados Unidos, todos con lleno total. Cuenta en su haber con 17 producciones discográficas, muchas de ellas recibiendo discos de oro, latino y un sinnúmero de premios y nominaciones, encabezando así de manera constante las listas de popularidad. En su trayectoria ha participado en múltiples eventos, programas de televisión internacional, telenovelas, películas y producciones musicales, así como grandes colaboraciones y duertos con artistas nacionales e internacionales. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Julio. Es un placer realmente tener tanta con nosotros. Gracias. Eres el rey de la taquilla y realmente acá en Colombia tenemos duros que realmente llenan taquillas y conciertos. Se vienen colaboraciones con artistas colombianos, ya sabemos que se vienen conciertos. Y hay una segunda pregunta que me encantaría que todos los medios de comunicación la grabaran, y es que se denota tu esencia y tu humildad, y hay muchos artistas que están empezando y otros que llevan una trayectoria muy grande y que lastimosamente han perdido esa humildad. ¿Cuál es el truco? ¿Es internamente o realmente toca formar esa humildad? No sé, oiga, mire, este, yo pienso que todo tiene que ver desde la, en mi caso, y no voy a hablar por nadie más, ni por, o sea, en el caso de un servidor, en la manera que nos educó mi papá, mi mamá, en casa, todos mis hermanos de algún servidor, la escuela de la vida que me tocó pasar desde que estoy en mi pueblo, un pueblo muy rural, con menos de tres mil habitantes, dedicado a la agricultura y a la ganadería, en muy pequeña escala. Salgo a Mazatlán, soy muy, se pudiera, observador o analista de las, dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero a mí sí me gusta ver qué sucede, cómo se comporta, cómo fue, qué pasó. Cómo se comporta, qué pasó y, o sea, todo es un ciclo. Y de eso hemos aprendido nosotros mucho y tratamos de aplicarlo a la vida diaria. Es muy normal decir, ya se le subió, porque ya no viene, si antes pasaba aquí a los datos diarios, pero ya no viene, vienen más compromisos, ya no son los mismos tiempos, este, y por muchas situaciones, a lo mejor si hay que salir, terminamos la entrevista y nos tenemos que ir, porque nos tenemos que ir, y a veces muchas veces no se entiende, eso es mal interpretado, y ya es malo. Si les explico, entonces hay muchas cosas con las que hay que lidiar. Creemos nosotros que seguimos siendo los mismos, afortunados, bendecidos por muchas cosas, pero sin olvidarnos qué somos, quiénes somos, con actividad bonita que disfrutamos, pero no con motivos para poder volarnos, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra pregunta que has me olvidado? Sí, se viene alguna colaboración. ¿Alguna colaboración con algún artista? Estaríamos nosotros encantados de poder realizar, y sabemos que sería como un trampolín para poder colocarnos más rápido, a lo mejor en la música, o en estos territorios de Colombia, o en diferentes países donde estamos intentando colocar nuestra música. No quiero dar un nombre, no quiero dar un nombre, no, es que tengo bendito, es que tengo amigos, incluso, nomás aquí desde redes, de qué huele que hay, cómo está, y pues dale qué hacemos, dale y ya está, pero no con un plan ya muy cercano, pronto, en hacer algo. Bueno, ha habido platicas, y creo que la de las primeras, y no me van a dejar mentir, Pipe, bueno, fue el primero cuando platicé que dijimos, bien, hacemos algo así, digamos, digo, hubo detalles, hubo ciertas cosas que desgraciadamente no se pudo hacer ese, esa colaboración, este, Jason, ya hemos platicado también con él, este, Nico, ya platicamos, este, ¿quién más, quién más? Entonces, ya va lo, es que vamos a jugar en los hombres, pero, ¿mande? Con Jesse, con Jesse fue, creo, pero por medio de la compañía, dijo que nos hicieron una invitación, oye, habrá posibilidades de, no directo, creo que no fue directo, no, no, bueno, para qué les he hecho mentiras, pero si hay muchos artistas, si nosotros, por nosotros fueran cantados, haríamos un montón de retos, y que suene mucha música, y, 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 jalarnos entre todos, como en otros géneros, se apoyan, y poder, este, tener un beneficio, mutuo, sería muy bueno, nada planeado hasta la, hasta ahorita formado. A los amigos de Punto Firme Music, un saludote de parte de su amigo Julián Álvarez Norteño Vándega, saludos. Bueno, y para finalizar este excelente evento, miren esas hermosas colombianas que representan también México con esos atuendos y ese maquillaje tan espectacular. Amiga, ¿qué se siente vivir un momento en México acá en Colombia? No, es muy chévere, porque la cultura mexicana a mí me encanta, entonces es poder pasar una tarde como si estuviéramos en México, pero en Colombia. ¿Y quién las maquilló? Nos maquilló una amiguita nuestra que se llama Marcela, la pueden encontrar en Instagram como Marcela Raya al Piso Makeup. Y me regalan un saludito súper grande para Punto Firme Music de esta rueda de prensa de Julián Álvarez, que es el rey de la taquilla. Un saludo para Punto Firme, un saludo para Punto Firme, espero que tengan más eventos así porque están súper chéveres. Y para una próxima, chao chao.